Bien, para ir cerrando ya, ¿estamos bien ahí? Porque yo dejé de verlos. Sí, perfecto, José. Bueno, perfecto, gracias. Como para ir cerrando y algunas conclusiones finales y respondiendo a algunas preguntas también, hoy parece ser que el contexto macro está un poquito revuelto y que no es solamente en Argentina. Hoy, además de estos temas de lo que ya nos contó Santiago, tenemos inflación en el mundo, como nos contaba Tomás, tenemos alguna cuestión de relación de precios o la apreciación del dólar, aún con inflación respecto al euro, la persistencia del conflicto Rusia-Ucrania con todo lo que eso implica, sobre todo en impacto en Europa y en una cuestión logística global y de fertilizantes y de otro tipo de productos. Tenemos China con un contexto macroeconómico tal vez no tan bueno, no tan floreciente como venía hace unos años atrás, con algunas noticias por ahí que no son tan buenas, pero pese a eso, el consumo de carne sigue creciendo, las importaciones de carne siguen creciendo y además cada vez están pagando más por esas importaciones. Tenemos este contexto de sequía global, que no sabemos hasta dónde va a impactar en el precio de los granos, pero ya hoy se están moviendo un poco los fundamentos alcistas, sobre todo para el precio del maíz, a partir de lo que dice Luzda, y un poco cómo eso se va a traducir en el incremento del precio de las carnes, sobre todo pensando que casi todos los países desarrollados del mundo consumen muchísimo más carne de pollo y de cerdo, que son carnes basadas en grano, y no tanto carne de pasto, y que esto puede llegar a tener algún tipo de efecto arrastre. Como contaba Tomás, hay aftosa dando vuelta, es una mala noticia para el sector en general, a nadie le gustaría escuchar que hay algún tipo de problema, por más que ocasionalmente produzca algún beneficio, esto no ayuda, no ayuda con la imagen del producto, no ayudan con la salubridad, y no ayuda con el impacto que tiene el sector en la opinión pública. Entonces, la verdad que no está bueno, hay brotes en India, hay un brote también en Sudáfrica, había noticias de cosas que estaban pasando por distintos lugares. Respecto al contexto nacional, no nos escapamos a este contexto de sequía, nos queremos parecer en el hemisferio norte, pero por lo menos nos parecemos en la sequía, así que vamos por una tercera línea consecutiva. Hoy parecería ser que la preocupación de la dinámica del negocio, al ser un negocio atado principalmente al poder de compra, al poder adquisitivo del salario, tiene que ver con la inflación, y tiene que ver con cómo la hacienda vaya copiando esa inflación. Parecería ser también, que esto es lo que contaba Santiago al principio, que esta necesidad un poco fuerte de ingresar divisas, está haciendo repensar un poco esto de los cupos de exportación de diferentes productos, inclusive el de la carne, y hay que ver eso como termina incluyendo en la demanda de la industria exportadora. Ahora, también sabemos que el precio de paridad lo pone el mercado interno y no la exportación. La exportación normalmente te pone el techo y va tirando para arriba los precios, pero el precio de paridad está fijado por ese 70 y pico por ciento que sigue representando el consumo interno. Y la preocupación, que es un poco lo que hablábamos antes, lo que estamos mirando todo el tiempo hoy, es el poder de compra del salario, y acá aprovecho para hacer una respuesta de las que había en el chat, que es, ¿qué pasa con el promedio de la masa salarial? Y eso es lo que mostró Santiago, el promedio de la masa salarial va perdiendo, y todo tiene más o menos la misma tendencia, por ahí en grados distintos, por ahí el salario medio privado hoy no compra 38 kilos de carne, compra 58 kilos de carne, pero la tendencia es la misma. Y el otro tema es que el promedio de la masa salarial, y a nosotros lo que nos preocupa, es que no podemos, o es bastante difícil promediar estos datos, como me dice un asesorado que tengo, que siempre me dice lo mismo, dicen en la profundidad promedio de los arroyos los enanos se ahogan, y en este caso la referencia es a que cada vez que un sector de consumidores se nos cae, de la posibilidad de consumir o cae el nivel de consumo, no quiere decir porque haya la misma plata repartida entre todos los consumidores y todos los salarios, que los otros van a comer más. Entonces también nos preocupa estar viendo qué pasa con los sectores más vulnerables, porque son justamente donde está la parte sensible de la demanda. Después, respecto a la dinámica del negocio, esto lo habíamos mostrado en la edición anterior, estamos viendo, así como contaba Santiago, que las paritarias se están abriendo cada tres meses y que los contratos de trabajo se revisan cada tres meses, lo que estamos viendo es que está cambiando el comportamiento estacional de los precios de la hacienda, y que también ha cambiado esa relación de precios, en este caso novillo-ternero, novillo-maíz, ya se los conté antes, y que eso va a ser bastante difícil que se modifique, a no ser que haya algún cambio estructural de nuevo que haga que eso se mueva. La extensificación de las invernadas y la suba del peso medio de faena, y acá aprovecho para responder otra pregunta, esto es una consecuencia, el incremento del peso medio de faena no es un objetivo buscado, es una consecuencia, es una consecuencia, yo, digamos, lo que viví, por lo menos lo que me tocó a mí, de lo que tengo más cerca, de mis clientes y asesorados, un poco tiene que ver con que por ahí hubo un verano seco, el otoño fue un poco mejor, la hacienda que estaba en el pasto tuvo menores ganancias de peso en algún momento, y esas menores ganancias de peso implica que esos animales estuvieron por debajo del umbral de cual le ponen grasa, entonces se estiraron las recrías con pesos relativamente buenos, o con ganancias de peso relativamente buenas, pero sin engrasarse, con lo cual el nivel de terminación se alcanzó mucho después a pesos más altos, y esto fue una consecuencia de, no fue algo buscado, y fue una consecuencia de poner más animales en el pasto, sumado al efecto de la falta de lluvia en gran parte de la pampa húmeda que tuvimos en la primavera y el verano pasado. Cambios del uso de la tierra, por lo menos en la intención, los que nos dicen los miembros CREA, y acá hay una movida muy fuerte, sobre todo en el norte del país, Chaco, Sotiaqueño y Noa, lo que nos contaba Pilar, donde una gran proporción de miembros CREA están pensando en pasar superficie ganadera a superficie agrícola, pero a su vez también están pensando en retener dientes. Entonces acá hay un cambio en los sistemas de producción que claramente se está viendo hoy la posibilidad de, sobre todo en estos lugares donde priman los cultivos de verano, y sobre todo en este caso maíz y soja, y principalmente maíz, capturar algo de este contexto que se está viendo para adelante. Lo otro que es, hablando con todo el mundo en la calle, es que todos estamos esperando la suba del novillo, la pregunta es para cuándo y cuánto va a subir. Habitualmente, y si vamos por ejemplo a lo que pasó de vuelta en noviembre del 2020, el incremento en términos nominales fue del orden del 70%. Después tuvimos toda una racha donde el precio del novillo estuvo copiando bastante bien a la inflación o por arriba de la inflación, ya lo vimos eso. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que generalmente el precio de la hacienda de consumo, en estos contextos de inflación, tiene esos ciclos de precios donde actualiza, pega esos saltos y después empieza a perder, después actualiza de vuelta, empieza a perder, y bueno, el tema es cuándo va a dar ese próximo salto. Respecto a lo que contaba, sobre todo Santiago y Tomás al principio, lo que veíamos después, esta caída del precio del novillo, cuánto tiene que ver la demanda externa, cuánto tiene que ver la situación interna, y la duda, y lo que siempre nos preocupa es si este veranito internacional ya pasó, o cómo va a seguir esto para adelante, o cuánto va a influir la sequía. Y eso es siempre una cuestión que nos mortifica, porque cada vez que estas oportunidades ocurren, nuestros desequilibrios macroeconómicos hacen que la mayoría de las veces no los perdamos. El negocio de corral corto, lo que contaba Lara recién, respecto a este negocio de oportunidad, y esta pregunta que todo el mundo se estuvo haciendo hace un mes, mes y pico atrás, con déficit forrajero, y destinando principalmente el poco pasto que había para la vaca, y empezando a suplementar el novillo, es decir, bueno, a ver, hasta dónde me conviene, qué precio puedo esperar, y la verdad que ver esos precios, y ver un ternero a 560 o a 580, y un novillo a 470, como precios proyectados en el corto plazo, si sigue la inflación, y la curva estacional habitual de los productos, parecería ser que es poco probable a los precios que manejamos hoy, pero ya pasó, y ya pasó en los últimos dos años, y estas cosas vienen pasando. Y eso es parte de la confusión que nos genera este nivel de inflación que hace que perdamos la noción de los precios relativos y de lo que valen las cosas, ¿no? Los negocios pastoriles claramente siempre dan mejor, y hoy eso parecería ser que se sigue consolidando, y antes de meterme con el último punto, que siempre digo lo mismo en estas situaciones, a riesgo de ser reiterativo, había dos preguntas más, y creo que con eso casi cerramos, que una era, ¿por qué el pollo recuperó mucho más que el cerdo? Y esto la verdad que yo no tengo mucha idea, pero hablando con algunos amigos que están en el sector de los cerdos y que me pasan alguna data por ahí, por sí nos hubo bastante importación, hubo, entonces, ahí hay otro tema que es cuánto cerdo está entrando principalmente de Brasil, y eso generalmente tira los precios para abajo, probablemente haya tenido que ver con eso, y hoy se está viendo un efecto por ahí un poquito contrario, y el cerdo está recuperando como ya les había contado, ¿no? Para finalizar, creo que quedan un par de preguntas ahí dando vueltas, pero siempre en estas situaciones de descalabros un poco financieros, económicos, siempre me gusta recordar esto, la única forma de estar en este negocio y poder manejar este negocio es tener los presupuestos forrajeros ajustados, tener pasto en el campo y tener la posibilidad de no tener la necesidad que vender, o que mal vender por lo menos, o sea, presupuestos forrajeros y presupuestos financieros lo mejor posible para que el clima, sobre todo, no nos obligue a tomar malas decisiones. Muy bien, muchas gracias a todos. No sé si quedaron preguntas, muchas gracias. Bueno, Bueno, ahí se me había pasado una de Víctor, que hablaba un poco de las exportaciones. Las exportaciones, los números que estamos tomando ahí, Víctor, son los del IPCBA a partir de exportaciones peso-producto. Y seguramente entiendo cuál es tu planteo de descontar lo que es exportaciones de hueso con carne. Y que seguramente hoy la oferta aparente de carne esté un poquito subestimada. Un poquito puede ser uno o dos kilos a partir de considerar eso. Así que gracias por el aporte. Después de lo que veo acá de preguntas. Lo que dice Antonio al final, si los precios se pueden modificar. Sí, claramente lo que pasó en el 2018, donde la expectativa era tener en marzo un precio del ternero de 44 a 48 pesos. Y terminamos vendiendo a 34 o 35. Producto de la falta de pasto y de salir todos apurados a fin de enero y febrero a vender el ternero. Y se concentró toda la oferta, tanto de ternero como de vaca en ese momento. Y los precios cayeron. De ese momento, si se acuerdan, en ese momento es prácticamente el momento donde arranca esta relación compra-venta bruta. O sea, sin hacer costos comerciales. Entre novillo y ternero que estuvo durante bastante tiempo. O sea, desde febrero-marzo del 2018 hasta febrero-marzo del 2020. Estuvo alrededor de uno a uno. Y fue justamente esto. O sea, ahí pegó ese salto, se mantuvo ahí abajo. Y eso tuvo que ver justamente con lo que pasó ahí por la sequía. Bien. Bueno. Acá hay una observación respecto a los dos ejercicios de la carne que le ganó a la inflación y al novillo. Sí, claramente lo dijimos recién. Eso antes no pasaba. Antes lo que pasaba era que la hacienda, sobre todo, tenía actualizaciones de precios en ciclos. Esto lo hemos mostrado varias veces. Lo hemos correlacionado con la caída de la faena. Y cuando esto pasa, que la oferta instantánea se empieza a frenar. Normalmente eso lo empezamos a ver en la faena, que ya estábamos viendo algo. No tenemos los datos de agosto, pero los de julio mostraron una tendencia a la baja en la faena. Una retracción de la oferta instantánea. Y eso hace que del otro lado se sienta como que hay un poquito de escasez y si por ahí se está dispuesto a pagar un poquito más. Ahora, el tema de nuestra pregunta hoy tiene que ver con que del otro lado del carnicero está el argentino que está sufriendo este deterioro de su poder adquisitivo. Y que esto, digamos, hoy estamos en niveles casi extremos. Estamos en los pisos históricos. Entonces, por ahí tenemos un contexto diferente. Acá hay una consulta respecto al pasaje de superficie ganadera agrícola. Esos son casos por región, no es superficie. Cada uno de esos casos puede ser el 10% de la superficie o puede ser dos hectáreas. No es superficie, sino que son casos. Lo que nos llama la atención es que nunca en la historia de este relevamiento que se hace de la CEA, que ya van 8 o 9 años, ya no me acuerdo, nunca tuvimos este valor. Nunca hubo la intención tan grande en tantas regiones de pasar superficie ganadera a superficie agrícola. Y esto claramente tiene que ver un poco con el contexto macro del país. Sí, tomando una pregunta de Laura respecto de si en el análisis de que está tomado el gasto del pasaje, sí, están tomados, están calculados en el margen final de ese corral. De ese corral del parque. Bueno, creo que está todo cubierto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que estuvieron presentes en el webinario y a los que estuvieron viéndolo por YouTube y a los que lo van a ver por YouTube después de que nosotros cerremos. Cualquier duda, consulta, se pueden comunicar con nosotros al mail del área de ganadería. Muchísimas gracias y éxitos y buenas lluvias para todos. Le pedimos por último, por favor, que nos completen la encuesta que nos sirve para próximas oportunidades. Seguís mejorando el resultado de este entregable. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta la próxima.